... Hoy, en diferentes pueblos y localidades del país, los vascos y las vascas estamos convocados a hacer un ejercicio democrático, con absoluta normalidad, de manera pacífica. Al final, estamos siendo convocados a decidir una parte de nuestro futuro político. Yo creo que esto es importante, que es necesario, y creo que lo que hace es una cierta pedagogía de cara al futuro. Los vascos y las vascas, para EH Bildu, necesitamos tener instrumentos que permitan a la ciudadanía decidir, no solo en términos de independencia, sino sobre su vida política, económica, cultural, etc. En ese sentido, frente a quienes dicen que la democracia es el respeto a la ley, lo que decimos es que la democracia es el respeto a lo que decide la gente. Hoy estamos decidiendo, y en el futuro esperemos decidir sobre todos estos ámbitos. Por eso hoy hemos estado aquí, hemos votado, y no es ningún secreto que EH Bildu vota hoy a favor de un Estado independiente. ¡Gracias por ver el video!